¿Te acuerdas cómo estaba Lano? Hombre, claro Estoy súper contento con este trabajo ¡Qué guapo! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaerwen Este verano ha sido el verano que yo recuerde Desde que tengo uso de razón El más duro para el cultivo del bonsai En lo que a calor se refiere Ha sido brutal Y menos mal Que no ha sido un año de viento De mucho viento de levante Porque el viento de levante es un viento seco Y es un viento caliente Y entonces lo que pasa, el efecto que hace Es que es como si estuvieras literalmente con un secador de pelo de aire caliente Yo no sé lo que es secador de pelo, ¿no? Pero me lo han contado Secador de pelo de aire caliente encima del árbol Y los achicharras Y hay muy poco que puedas hacer Sí, durante unos días los puedes resguardar Pero claro, si tienes tres Si tienes miles Pues mucha agua, mucha agua, mucha agua Y por favor, Dios eolos Para allá Una cosa así Y este árbol es una de las víctimas Víctimas entre muchas comillas Porque está vivo Está verde Habéis visto que se ha secado mucha parte Sobre todo parte interior Y todo esto es nuevo ¿Qué hacemos si el árbol se nos ha quemado por un secón o lo que sea? Obrar en consecuencia, evidentemente En este caso Protegerlo Meterlo en un lugar húmedo Protegido de corrientes de aire Y claro, no se toca el árbol No se trabaja el árbol Hasta que no se vigorice Todos estos crecimientos son nuevos El árbol está ya que se sale del pellejo La rama Las hojas secas Viejas Eso ya es historia antigua Eso ya pasó Queda ahí como un mal recuerdo Y para adelante Aquí nada de rasgarse las vestiduras Así que voy a limpiar todo lo que es la hoja seca Voy a dejar el árbol perfecto para trabajarlo ¿Qué voy a hacer en este árbol? Le voy a limpiar, que no trabajar la madera Tiene la madera así ya con mucha cortecita Voy a cepillarla, voy a limpiarla Si hace falta limpiar la madera muerta Que todavía no alcanza a verla Porque tiene muchas hojas arascas Pues la limpiaré también Con la pistola de agua a presión Y lo voy a alambrar Lo voy a diseñar Y lo voy a devolver A lo grande Y ya el año que viene Pues le pondremos una macetita Un trasplante a una buena maceta adecuada Este es un hiper Es de las etiquetas negras que yo vendía aquí Estos venían con lo que yo llamaba Muchas ramas palos Muchas ramas largas Se le cortaba todo Todo eso se convertía en estos jeans preciosos Que tiene por aquí ¿Veis? Y porque claro se retorció la base Y luego se dejaba una rama larga Cortas la rama larga Te quedas con la base enrollada Y te hace unos jeans espectaculares Y ahora que tiene ya el verde Muy saneado Y está el árbol vigoroso Se trabaja Y ya se olvida Se deja tranquilo Nos olvidamos del árbol Durante dos a cinco años Se va a alamblar con cobre Hay que estar pendiente Que el alambre de cobre No se clave Que empieza a clavarse Se desalambra Y se vuelve a alambrar Si hace falta Si no se desalambra y punto Hay una pregunta muy típica Muy típica ¿Cuánto tiempo hay que dejar puesto el alambre? El alambre hay que dejarlo puesto Hasta que cumpla su cometido El cometido del alambre Es colocar la rama En una determinada posición Cuando tú quitas el alambre Y la rama ya se queda Con esa forma Que tú querías darle Pues ya no tiene sentido Volver a alambrarlo Si tú le quitas el alambre Que tenía la rama esta aquí Y hace así Y se vuelve a su sitio Aunque no lo haga como un resorte Pero lo puede ir haciendo En días sucesivos Tienes que volver a alambrarla Y volver a colocarla en su sitio Hasta que le quites todo Y se quede ya como tú querías Y fin El ideal siempre Es que el árbol Ya no necesite alambre Tengo muchísimos Por ejemplo El ficus que tengo aquí arriba No tiene ¿Tiene un tenso? No, ninguno Nada, perfecto No tiene ni un alambre Y prácticamente Ni marcas de alambre ya Eso es lo que buscamos Pues nada Os dejo con musiquita Y voy a seguir yo Haciendo esto ¡Suscríbete! Ya tenemos el árbol limpio Ya está Perfecto Y ahora me lo voy a llevar A ver Yo es que me hago mis propios Defectos especiales Cosas de pobres A mi pequeño banquito de trabajo Estudio de Monsequitekeguis Porque necesito trabajarlo Si veis Y si No me lo ha dicho nadie Ya me lo digo yo Soy muy adulto crítico Si veis que Estos trabajos Que son más en detalle Como el Tanuki ayer Hay pocas charlas Y simplemente Me veis que estoy trabajando así Con cámara rápida Lo que sea Es que yo para trabajos así Más finos Necesito estar mucho más concentrado Entonces necesito Dejar de estar pendiente De la cámara Dejar de hablar Y dedicarme simplemente A esta rama Esto no sé cuánto Y como ya está Tan súper trillado El tema de cómo se alambra Una conexión entre dos ramas Y cómo formar masas de verde Pues permitidme Que sea mucho más eficiente En mi trabajo Para que luego veáis Un buen resultado Así que Vamos Al banco De trabajo Empieza aquí Da la vuelta Sale por aquí Da la vuelta Por aquí Sigue por aquí Y aquí Para hacer un buen bonsai Solo necesitas una rama Solo necesitas una rama Os voy a poner un ejemplo aquí De un trabajo mío Donde con un brote único Y una primera bifurcación en V Que son las de forma natural del árbol Pues llegué a desarrollar Una estructura completa De un bonsai ¿Es porque soy un fuera de serie? Una cosa que dices tú Pues claro No, me he probado No, son directrices Es como Es casi una fórmula matemática Lo que pasa que luego Dependiendo Sabemos que el bonsai Es una interpretación artística Entonces depende De la persona Del autor Va a tener más peso Menos peso Va a ser más chato Más ancho Más alto Más delgado Más cascada Más molloi Etcétera Pero vamos Es casi una fórmula matemática Y son las directrices El movimiento del tachagario La alternancia de las ramas La triangularidad Etcétera Es así de sencillo Es así de sencillo Así o más sencillo Aquí no solo tengo una rama Sino que tengo dos O sea Me lo pone el árbol Súper fácil Tenemos que tener en cuenta Que es un junípero Y los juníperos Tienen que tener mucho peso Hacia un lado Y aquí tenemos un pro y un contra Que son estos jeans Que son ramas Que yo le quité en su día Y claro Nos hacen un poco de contrapeso No es una rama Pero visualmente Nos hacen de contrapeso Es decir Si yo utilizo Esta rama de aquí Veréis Un segundo Si yo esta rama de aquí La coloco A la misma altura Que los jeans Y le doy el mismo largo Van a tener Va a tener un equilibrio Va a llegar hasta aquí Y hasta aquí Va a ser el árbol triangular No se va Se va a perder un poco Ese efecto de peso Hacia aquí Así que en la ichi Le tengo que dar Mucho más volumen Mucho más peso Para que desequilibre Hacia este lado Aunque Los jeans Tengan ese pequeño factor De equilibrio Visual ¿Entendido? O sea El jean en este caso Cuenta casi como una rama Así que Hay que contrarrestarlo Dándole más peso Hacia este lado Y además Una cosa Que es un truquito Muy sencillo Y muy básico Si tú por ejemplo Coges Dejas El largo aquí Y dejas el mismo largo aquí A la misma altura Centras el ápice Y tienes un árbol Perfectamente equilibrado Pero Si el ápice Lo desplazas Hacia este lado Ya el árbol Está perdiendo el equilibrio Hacia aquí Y estaríamos consiguiendo Ese cometido Eso lo explicó Ayacata muy bien En uno de los vídeos Que tengo por ahí Subidos de Tai Shoen Hablando del Moyogui clásico Haciendo el eje central O sea Sí Centrando el eje O Hacerlo un poco más dinámico Con más movimiento Girando un poco el ápice Yo soy muy de diseños clásicos Y aquí voy a hacer Un diseño clásico Pero De Junípero No You've been a good friend And that's in the thick and thin And I know it's never gonna end Cause you've been a good friend And that's in the thick and thin And that's in the thick and thin Bueno Pues ya doy este primer trabajo Por terminado Lo primero fue una selección de ramas Donde se hizo desaparecer Todas estas ramas Para lo que tenían Un movimiento muy bonito En el inicio Pero que luego se deja crecer Recto Simplemente para formar estos jeans Y ya tiene hecho Una selección de ramas Lo que os decía antes Los jeans aquí Hacen un peso visual importante Por eso Si veis que este árbol Tiene un peso aquí Y mucho más peso aquí Esta parte de aquí Le vuelve cierto Equilibrio Por eso he hecho esta Ischi Tan larga Y tan pesada Si no este árbol Sería bastante más recogidito Al hacerlo más recogidito Quedaría del mismo largo Que los jeans de ahí Y entonces el efecto visual No sería bueno Y luego el ápice No está totalmente centrado Está un poco Está un poco Aquí así Veis que tiene un pequeño movimiento aquí Y luego el peso aquí Y ya está Y ya está Como os digo Para hacer esto No hace falta ser Un gran artista Y un grandísimo técnico Simplemente Las directrices Tener un poquito Los conceptos Claro Y ya está ¿Vale? Veis la profundidad que tiene Desde el perfil Aquí Y no queda todo lo fino Que a mí me gustaría Pero evidentemente Se quitan muchas ramas Desaparece Esto tiene que quedar Así redondito Ferpesto ¿Veis? La espalda El giro de 360 grados Está bastante correcto Salvo por unas calvitas Que quedan ahí Que bueno Que es cuestión De dejarlo que crezca de nuevo Pero ahora ya Con su diseño definitivo Evidentemente Por muy bien Que se te dé el bonsai No puedes Sacar ramas Donde no la hay Al menos de momento Luego Pasado un tiempo Pues evidentemente Sí Voy a buscar El frente perfecto Que creo que anda Por aquí Y este sería El resultado Este sería El resultado Ahora va a venir Su propietaria A recogerlo Y oye A ver que Oye Le hacemos una cámara oculta A ver la reacción Cuando lo Cuando lo Lo vea Pues lo he dicho Este fue un árbol Muy fastidiadito De Del calor De este verano Que ha sido Brutal No, estamos por aquí Del calor Que ha sido brutal Pero Pues mira Así de bien recuperado Lo busco el frente Un segundo Este es el frente Cuando se alinean Los dos alambres Lo dicho Hasta aquí el vídeo De hoy Muchísimas gracias Me fastidia mucho Esta parte de aquí Que no haya quedado Más perfecto Pero Es un árbol Que trae unos brotes Larguísimos Nada más que con el afán De recuperarlo Del estado en el que se encontraba Se le ha dado Muchísimo vigor Y oye A partir de ahora Empieza un gran futuro Para este bonsai Y Ya el año que viene Habrá que hacerle Yin Perdón Shari ¿Veis este hueco de aquí? Aquí hay que hacerle Shari Aquí abajo hay que hacerle Shari Esto se quedaría Como una vena viva Como otra vena viva Como otra vena viva ¿Veis? Estos dos huecos que hay aquí Serían Shari Shari Y Shari Y luego ya se pasaría También A maceta de bonsai Por lo dicho Muchísimas gracias A su propietaria Por dejarme Trabajarlo Que esto para mí Es un honor Y un privilegio Y a vosotros Por estar ahí viendo Este honor Y este privilegio Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Tienes que estar Toceramente ¿Te acuerdas Como estaba Largo? Hombre, claro Yo Estoy súper contento Con este trabajo Qué guapo De lápices Me falta un pelín Sí, pues está un poquito Pero Claro, pero Es que tenía las ramas Muy largas Las varas muy largas Para recuperarlas ¿Qué hubiera este otro? ¿Qué cambio? Pues yo tengo una maceta Ya para este Ponte aquí atrás eso Qué guapo, ¿no? Y encima con cobre, ¿no? Claro ¿Qué te parece esta rama? ¿Demasiado larga? No, yo la veo perfecta Sí Porque es que Con el movimiento Claro, es que como Tiene mucho peso En los jeans ahí Y el árbol Tiene que estar desequilibrado Para acá Si le pongo la rama Más cortita Se queda muy triangular No, ahí va Me gusta, me gusta Tal cual No le cambiaría de ahora mismo A nada Pues pérate Es que te lo he puesto aquí Porque está del frente Me he pegado una hora Para coger el frente Mira Qué guapo, ¿no? Encima tiene ya Las pardas cubiertas Todo, todo Ya es densificar Y pinza Lo único aquí Esta parte de aquí Sí, esta calvita de arriba Pero vamos Esta se va a cubrir En dos años Claro, pero es que el rollo Es que muestra Ya las varas muy largas Para recuperarlo del Del varapalo Que estoy llevando este verano Bueno, antes del verano Tío, qué guapo Qué bonito ha quedado Me alegro de que os guste Ha quedado muy bonito Lo he disfrutado un montón Es una joya Esto es una joya Una joyita de etiqueta negra Y tanto Mira Shari Shari Y Shari Va a abrir Ya para el año que viene Ya Esto estaba hablando Las bubias ¿Las traíste o no? Las tengo aquí Pues ya está Por las estrenas Tiene que ir para entretenerte Y para divertirte Claro, las compro yo Te lo he regalado yo para ella Ah, me lo he regalado Con todas estas rellenas Puedo dejar Entonces se las doy a este Y uno mira, te tapa los ojos Y está Qué guapo Dios Qué guapo A mí me encanta Me gusta hasta para mí Yo el otro día No sabía por dónde he ido a ir los tiros Pero digo Tío, este árbol en verdad Tiene un trabajito curioso Y te dije ¿Te importa que lo trabajes? Porque igual lo quieres No me ha importado No, no Pero a mí lo que me gusta Es trabajar los bonsais Y a lo mejor tú dices No, yo quiero trabajando yo A ver, sí A mí me gusta trabajarlo Pero yo esto a lo mejor No lo hubiese atacado Igual que tú Evidentemente Pues Que guapo Tú, Joel Ya te queda pinzarlo Pinzarlo Ya, mantén 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 Y lo trasplanteé El año pasado Esperaré Otro año más O dos Que termine de De explotar Que esponje Ahí va Y ya le meto las macetas Que es que yo tengo ya un montón De macetas Guap A ver, ya no tengo un día De la supuesta De la esponja Que te adora Gracias por ver el video.